bienvenido a su canal Alexi y lo Chef Roger, hoy vamos a preparar una riquísima gelatina para este 10 de mayo, una gelatina con flores encapsulada hoy estamos haciendo un colaborativo con el canal de pasteles la moreliana esto con motivo del día de las madres, ella también nos va a estar haciendo un vídeo especial de una gelatina pero vamos a que ella nos la presente hola soy Ana de pasteles la moreliana y el día de hoy vengo con este vídeo tutorial pues bueno en colaboración con el chef Rogelio y qué les parece para el día de las mamás a poco díganme que no es una decoración muy muy sencilla claro que sí si yo puedo hacerla ustedes lo pueden hacer desde su casita así es que los invito para que pasen la vean la preparen se suscriban al canal qué les parece no nada más para el día de las madres para cualquier otro día en especial también así que acaban de este vídeo les dejaré los enlaces para que vayan a ver el vídeo de esa gelatina muchas ocasiones el impedimento para hacer una gelatina de este tipo artística es que no tienen los moldes pues aquí no hay pretexto así que lo vamos a estar haciendo en una simple y común olla recuerda que dentro del vídeo hay muchísimos tips y vamos a comenzar con esta riquísima gelatina para el día de las madres para esto usaré dos sobres de gelatina de este tipo ésta se llama gelatina cristalina nos sirve para hacer gelatinas encapsuladas son para un litro pero para que esté más firme pondré a hervir 7 tazas de agua son 1800 mililitros aproximadamente ya que esté hirviendo agregaremos los dos sobres de gelatina y moveremos suavemente hasta que se disuelvan los grumos y la espuma así nos quedará para éste usaré de molde una cacerola pueden usar el molde que sea de su gusto y usaré unos recipientes para hacer las flores pueden ser estas flaneras que todo mundo tiene o unos tazones vamos a engrasar con aceite el que usan para cocinar pasaremos con una servilleta muy bien en nuestro molde y también en los tazones o flaneras reservaremos para las flores de durazno usaré medio durazno en almíbar por cada flor usen los más gorditos los enjuagaremos en agua limpia y sacamos los vamos a cortar de esta manera vean es de lado hay que hacer rebanadas finas lo más fino que pueda, vieron, para armar la flor pasaremos cada rebanada primero en un poco de gelatina ya fría la primera no nos funciona ya que queda generalmente gruesa así que partiremos de la segunda comenzaremos por ésta pasamos por la gelatina y la enrollamos procurando que nos quede así ahora con la segunda pasamos de nuevo por la gelatina y enrollamos en la anterior vieron así formaremos el botón si se nos cae un poco sujétenla con las manos este proceso lo vamos a hacer así repetidamente pondremos la siguiente rebanada sumergimos en la gelatina y pondremos así cubriendo la anterior noten que está hacia cada lado así continuamos cuando el botón se comience a ser grande pondremos tres o más rebanadas en cada vuelta cada una es un pétalo así que trataremos de que vayan intercaladas para que se vean mejor noten como va creciendo la flor y vamos intercalando más hasta que la tengamos así o al tamaño que sea de su gusto las partes más pequeñas del durazno no nos quedaran bien al final así que éstas no las usaremos aquí veremos el proceso nuevamente como cada vez que pongamos un pétalo la flor va creciendo y vieron que es bastante fácil de hacer le pondré un poco de gelatina arriba y refrigeramos para las de fresa usaremos fresas pequeñas ya que estén lavadas y desinfectadas las partimos por la mitad pero para que se nos queden paradas les tendremos que cortar un poco por aquí abajo de manera sesgada así al pararla se queda fija ahora solamente hay que acomodar use dos fresas chicas y tres medianas les pondremos un poco de gelatina esto es para que se peguen entre sí después de unos cinco o diez minutos le pondremos una segunda capa solo es para que se les haga una base y la podamos manipular vean así queda el de durazno ya que esta gelificada la podremos sacar sin problemas le pondré un poco de gelatina a mi molde y después pondremos la flor de durazno ahora cubrimos con más gelatina solo hasta que llegue al borde y meteremos a refrigerar hasta que gelifiquen vean la de fresa queda así cortamos esta base con la ayuda de un cuchillo pasamos a nuestro recipiente que igual tiene un poco de gelatina y cubrimos con más gelatina ahora si hay que dejar que gelifiquen vamos a preparar también una gelatina en base de leche para esta pondré 900 mililitros de leche a hervir prepararemos la del sabor que sea de su gusto yo estoy utilizando vainilla pondré el polvo en un tazón la leche siempre la dejo hervir unos 5 minutos y ahora si le agregamos el polvo mezclaremos suavemente hasta que no tenga estos grumos tiene que estar bien disuelta ya que esta lista reservamos hay que enfriar esto ahora pondré un poco de gelatina transparente en mi molde las gelatinas aquí ya están gelificadas que de hecho si las decoramos aquí igual se verían muy bien para entregarlas así o en alguna copa despegaremos un poco las orillas y con cuidado sacaremos la gelatina vean así sale aunque tenga pequeñas imperfecciones no se preocupen no importará hay que ponerlas así de cabeza ya que todo lo que esté abajo es lo que quedará arriba vean esta se pegó un poco así que la saqué con la ayuda de un cuchillo así salió no hay que preocuparse ya que tenemos las flores en su lugar pondremos el restante de la gelatina hasta el borde de las flores meteremos a refrigerar unos 10 minutos aquí ya les podremos decorar con unas hojitas de menta o de hierbabuena pero si no tienen como yo haré unas decoraciones con un pepino sacaré la cascara con el pelado y vean este movimiento formaremos unas especies de hojas así vamos en cámara lenta vean esta es la forma haremos por un lado y ahora por el otro así nos queda pondremos en nuestras flores recuerden que lo que esté abajo es lo que se va a ver así que pondré lo más verde así pongan las que ustedes gusten y meteremos a enfriar de nuevo cuando las hojas ya estén pegadas a las flores pondremos el restante de la gelatina ahora si tendremos que cubrir los pétalos meteremos a refrigerar nuevamente el truco para que las gelatinas queden unidas y al momento de voltear no se separen es que una de las gelatinas tiene que estar en este punto que cuando la toquen esta se te pega al dedo como lo vemos aquí la gelatina de leche también la metí a refrigerar para que se vaya enfriando esta también ya comenzó a gelificar pero realmente no importa lo único que es importante es que ya esté fría puse la cuchara para que no caiga de golpe y ahora si vamos a refrigerar por un mínimo de 3 horas yo las hago por la noche para dejarlas unas 8 o 10 horas y queden bien ya que está lista despegaremos un poco las orillas yo lo hago con las manos mojadas aquí pueden desmoldar a su gusto ahora en mi base le pondré un poco de agua para que se pueda mover la gelatina la pondremos arriba y giramos de un movimiento rápido como este es un molde de metal se puede quedar pegada para despegar mover un poco con el dedo para que entre aire y caiga la gelatina y aquí la tenemos, que tal quedó? lo importante es que es muy fácil y se ve increíble y cualquiera lo puede hacer, la cortare para que vean como quedan esta perfecta, fácil de hacer, muy rica y dejen la pruebo y les cuento tres ya perras bajé tenemos un상 de vegetables